Música Era más fácil como no conocernos, como vernos y no preguntar Quieres capaz de mirar esos ojos y no tenés ganas de mirarlos más Era fría a pesar de ese infierno, fuego que me apagó a llorar Tenía tanto que decir a tantos, que al final solo supo callar Era tan fácil como no conocernos, como vernos y no preguntar Quieres capaz de mirar esos ojos y no tenés ganas de mirarlos más Era fría a pesar de ese infierno, fuego que me apagó a llorar Tenía tanto que decir a tantos, que al final solo supo callar Estoy harto de dar valor a quien no te valora, mirar el reloj De dejar volar las horas, de tener pura, de tenerme a besar a solas Yo solvo la riba, piso al final de camí, per marina, per silvia, per alba, per lola Por ti, por mí, lo que nos controla Amor y honor, una vida, no una moda Clavo la mirada en esa foto, kilómetro y un corazón roto Qué guapa después de todo, ha pasado el tiempo y no encuentro el modo Me da vida, vete bien contenta, que lo pases bien y pierdas la cuenta Que tengas a cien detrás, pero no te pierdas, que tú vales oro, le das mil vueltas No seguido tus pasos, pero que bien bailabas Piensame, te juro que me llegan tus coordenadas Era de piel delicada, de ojos miel, fiel como ninguna Justicia poética, más que son horas Ayuna con diamantes, estando en ayunas Dormía con mis sueños, fuera de horas Perdóname por, por la demora Ahora que, ahora nunca ahora Pídeme lo que quieras Dormía con mis sueños, fuera de horas Perdóname por, por la demora Perdóname por, por la demora Gracias por ver el video.